Bueno, aquí saqué mi primer salmón de roca. Aquí estamos en un nuevo video, ustedes lo pidieron, cacería, bueno, esto no es cacería de pesca. Es pesca, ya. Estamos en la pesca nocturna. En esta ocasión nos vinimos nuevamente al río, este río claro, ¿cierto? Sí. Río claro, pero ¿dónde estamos ahora? En los ranchones. Los ranchones, bueno, ¿panguilemos? Entre Talca, bueno, cerca de Talca, vamos a dejar ahí. Estamos acá intentando pescar algo, viendo mi hermano chico también, vienen otros socios que aún no llegan. Pero vamos a intentar pescar algo. La vez anterior pescamos en el mismo río, pero en otra zona. Así que vamos a intentar pescar algo aquí, espero que sea un video agradable para todos. Como saben, en la noche no se puede grabar mucho, así que vamos a grabar solamente cuando estemos sacando los peces. Pero gracias, don Patricio, por la invitación. En la temporada estuvimos con los galgos, aquí mismo en este fundo y también en los olivos. Y ahora nos tocó venir a la pesca. Algo hay que hacer, Leo. Algo hay que hacer. Así que vamos a... Ya lo necesitamos. Y ahí tenemos el juego, como pueden presenciar para calentarlo. Sí, para allá nos ven, pues. Ya, pero vamos a estar haciendo algo, así que ojalá les guste. Recuerden apoyar este tipo de video y si es bien apoyado vamos a traer más de este estilo. Así que sin más hay que decir, comenzamos con la pesca. Eso tira. Eso tira el carrete. No va. Ya veo mal. Dile a tu niño, le tienen que regalar otro. Con la manita hay que coberlo. ¿Cuál es? Ya. Ya lo voy. Uy, ya el Diego ahí quedó con la saca. Agárralo con la mano, Elí. Ya, agárralo con la mano. No, aquí se enrea. Se enrea. Pero y cómo, y qué le hizo. Ya, no importa. ¿Dónde le he vuelto ahí con la mano? Ya, peridito. Alú, alú. Por otro socio le van a dar los clases, trae. Diego, tenés que meterte al agua, Diego, a sacarlo. Ah, me meto. No, no lo veo todavía yo. Ahí viene. ¿Y yo? ¿Cómo estás tirándole? Ah, Diego. Ah. Ya, Diego, tú tenés que agarrarlo. Ese sí. Es grande parece, ¿eh? Sí. ¿Y cómo no lo le hace tan bien tú? Yo vi que estaba bataleando la caña. ¿No? ¿No? ¿Vale en la detrás? Diego, mire la caña, mire la caña, Diego. ¿Ah? Es grande. Es grandote, mira la caña, Diego. No, no, no. Pero mire. Diego, acércate más acá, acércate más. Allá está. Es una de las amarillas. Sí, sí, sí. Es bagre. Es bíble. ¿Me puede comer? ¡Uy, Diego, mira qué grande! Es un pescado, qué grande. Mira, vamos. ¡Oh! Mira. Para que la música... Ah, para que la... ¿Ese se puede comer, Diego? Ahí entonces se va a la parrilla, tío. ¡Uy! Ya, Diego, ya, Diego. ¡Ah, es bagre! ¡Oh, Diego! ¿Qué le va a hacer? Ya, listo. Si no hay problema, ya lo llamo. ¿Y qué ahora ando? Pásaselo al Diego. ¡O claro! Ya, ya, ya. Ya con la voz se la está. Oiga. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Con él? Ando en zona de pesca. Pero no. ¡Ah, tope, tope! ¡Está agarrando! ¡No, tope, tope! ¡Yo no quiero pescado! Agárralo bien, pues, Diego. Con las dos manos. Muéstralo para acá. Pero levántalo. ¡Qué güey! Muéstralo, Diego. Levantalo, levántalo más. Póntelo al frente de tu cara. Es que capaz que se mueve mucho. Agarré un pescado. Este es un pescado sacado del río Maipo. Pero aquí estamos. ¡Ah, no! ¡Qué tonto! ¡Ah! ¡Ya! Este es más chico, po. ¡Puera, puera, puera, puera! Este lo soltamos. Ya, ha echado uno. Este está bueno. ¡Guapo! ¡Ah, bueno! Ya, pódeme ese pello. Levántalo para que no se ensucie tanto. Hay que soltar la camioneta ya. Para que no teclaras ni uno, no es muy grande. No, pero que... Pero es que... Al final lo soltamos todo. Está bonito. ¿Quién me voy a dar un beso? No quiero más, un beso. Pero ¿y cómo van a pillar tanto, tan rápido? ¿Cómo se pica el gato aquí? Este es más chico. Ese lo soltamos. Oiga, señor, voy a echarle... Ya, Diego, agárralo. A ver, chiquitito ese. ¡Oh! Y este lo vamos a largar al tiro. Préstame un beso. ¡No, pero agárralo! Agárralo, po. ¡Chapa, chapa, hermano! ¡Chapa, lo po, Diego! Este, esto es lo firme, ya el socio lo va a sacar. Vamos a proceder a soltar... Este es un bebé. Pero más conocido como un congrio bebé. A proceder a soltarlo, lo soltamos, lo llevamos. Eso es este, si ya teníamos otro más grande. Ahí se fue, como pueden presenciar. Este es más chico que el anterior, po. Bueno, hay que soltarlo, no. Casi. Este es de otra variedad de pescado. ¿Por color? Ah, de verdad, este es otro pescado. ¿De caso al otro, no? No, pero el mismo, mire, tiene que ir a los cachos. Casi a la trompa. No, no me... ¿Se fijan? Sí, más. Es el pecado que es más plana. Está más puntuado. Yo me lo trompo. Ahí. Este es un pescado... sacado del río Mapozo. Pero este no da la medida. Lamentablemente no da la medida. Bueno, hoy día ando de jefe, ando viendo mi gente aquí. Para que me peguen. Yo ando supervisándolo. Que no se vayan a hallar. Porque se lo querían comer. Querían comer este pescadito. Nos da vergüenza. Ya vamos a proceder a soltarlo. Ya, te fuiste. Y se devolvió para acá. Sacamos cuatro hasta ahora. Mi hermano, chico, puso la caña. Nunca había pescado mi hermano. Puso la caña. Y pasaron ni cinco minutos. Y salió un tremendo pez. Creo que son catfish. Pregunté al Rodney. Dijo que eran catfish. Así que saludos para él. Ya que nos dio la información. Estamos sacando de eso. Salió otro del mismo porte. Y después salieron dos chiquititos. Se los soltamos. Porque los socios no se los van a llevar. Llegaron los socios aquí. Así que vamos a seguir con la pesca. Buenas noches. Aquí los estamos preparando para tomar once. Algo poco, nomás. Algo poco. Un avióncito. Una soletita aquí. Para ver si... Porque mientras que pillamos los pescados. Después tiramos los pescados aquí. Esto es para tomar once. Después viene la cena. Que tengan buena noche por ahí. Ya está mandado igual. Ya está mandado. Ya está mandado. Ya está mandado. Ya está mandado. Un poquito caliente. Pero igual. Levántalo, levántalo. Levántalo, Diego. Chiquitito. Levántalo, levántalo. Oh. Este es un piruímpos, Diego. Ah, pero... ¿Tú has sacado algo? Bueno, vamos a proceder a soltar el último. El último pescadito. ¿Por qué? Porque está... Está como le dijera... Este hay que soltarlo de la altura para que es arte. A ver. Ya. Y ese es tan grande. ¿Dónde lo sacó? Aquí hay que tres. Tienes que ahí. Sí, para que lo más sigo. ¿Cabido? Sí. Bueno, aquí saqué mi primer salmón de roca. Más conocido como el salmón de piedra. No sé qué. Pero un salmón. Porque aquí... Dijo... Este no abre tanto el agua que va a comer de los travesques. Este no tiene... O sea... Este lo podemos comer porque este no tiene... No tiene dientes. ¿Y se va a comer ese? Sí, po. Nada me están diciendo. Nada más, pues mira. Ahora me metí en el mundo de la pesca. Aquí está el pescadito que pillamos. Este es un medio congre. Pues si este ya... Este es siendo como un cocodrilo. Este es tan grande. ¡A mierda! No, es que este pescado lo vamos a soltar porque no da la medida. ¡Ah! ¿Cómo no da la medida? Es muy chico. Es muy chico. Y ahí hemos diez. Y este con este... Con este no alcanza ni para mí. Entonces vamos a soltarlo. Vamos a proceder. Vamos a proceder. Estamos procediendo a soltar el pescado. Ahí está el gallo de saco eso. ¿Para ponerlo? ¿Y aquí? ¿Para ponerlo? ¡A mierda! Parece de la cárcel el socio. Escapó de la cárcel. No vaya a caer al agua. Espérese, espérese. Y se fue. Me mojé el pie. Bueno, tengo que soltar el bichito ese porque no da la medida. Bueno, lamentablemente. ¿Cuántos kilos andaba buscando usted? De 15, pero esta vez a con kilómetros. Por aquí vamos a dejar el video. Al final agarramos varios peces. Sí, no. Algunos no dan la medida, hubo que soltarlo. Hasta pene medio, pero bueno. Uno tiene que ser solidario también. También salió uno súper grande. Que al final soltamos. Creo que era una tenca. Carpa, jarpa le dicen a algunos. Pero al final la soltamos. Y nos llevamos solamente dos. Patricio se nos va a llevar. Pero bueno. Y mañana le vamos a caer. Y más de rato le vamos a caer a almorzar. ¿Todo con el pescado? Sí, vamos a comer pescado con él. Uy, me meto el pecado. Pescado frito con papas fritas con todo frito. Así que por aquí lo vamos a ir dejando. Espero que les haya gustado el video. Les doy gracias a los socios que vinieron a pescar. Por participar en el mismo. Así que nada. Espero que en otra oportunidad se repita. Y podamos sacar una cantidad igual que hoy. Para volver a salir a vender. Unos pescaditos por la calle por ahí. En la carretera. El pescado grande. El pescado grande que sacamos. En Chile lo venden siempre en la carretera. Así que por eso estamos molestando todo el rato. Pero lo vamos a dejar por aquí. Gracias por ver. Espero que apoyen el video. Sin más que decir. Nos vemos en la próxima cacería. No, en la próxima pescadería. ¿Cómo van a andar? Y ahora es pescadería. Chao, chao.